Y lo que te vamos a mostrar ahora es una conmovedora imagen de mellizos recién nacidos tomándose de la mano. Y ahí está la imagen que nos llega desde un hospital de España. Los recién nacidos, ellos son Daniel y María, y fueron captados justo cuando se mantenían así, de esta manera, entrelazados con sus pequeñas manos. Hermosa imagen, ¿eh? Es un gesto precioso para recordar, es un reflejo para sobrevivir, dijo una de las médicas del centro, ubicado en Ipuzcoa, España.